El sector del transporte en el mundo, en Europa y en España, la cantidad de energías que necesitan. En España, el 39% de la energía se dedica al sector del transporte. El sector del transporte es un sector dependiente de los combustibles fósiles. Algo que se ha ido acumulando durante miles y miles de años, nosotros lo estamos extrayendo y lo estamos expulsando a las atmósferas. Eso significa que estamos aumentando mucho las concentraciones del CO2 de las atmósferas. Ahí tenéis una representación hacia la izquierda de las presentaciones del CO2 y cómo a partir de 1900 han empezado a aumentar de manera constante y espectacular. Entonces fijaros cómo estamos aumentando la concentración de CO2 en las atmósferas y eso conlleva al calentamiento global. Entonces tenemos un problema que es que basamos nuestra movilidad en una fuente de energía que por un lado suelta a 6 está asegurada porque el petróleo se está acabando y es una realidad. Y luego tenemos también una necesidad ambiental, es decir, estamos calentando el planeta, el planeta se está aumentando su temperatura y todos tenemos que pensar que cuando estamos enfermos no sube la temperatura, nos ponemos enfermos, ¿no? Nuestra temperatura normal es 36 grados, 36 y medio y cuando llegamos a 38 nuestro cuerpo se pone enfermo. Pues lo mismo le está pasando al planeta. El planeta en cuanto aumentemos unos grados hay una serie de equilibrios que forman el planeta y estos equilibrios son muy dependientes de la temperatura. Solamente aumentar uno o dos grados la temperatura del planeta puede ser que volvamos a otros equilibrios diferentes que a lo mejor esos equilibrios pueden ser incluso incompatibles con la vida. Entonces tenemos que cuidar la cantidad de ciego que estamos utilizando, ¿eh? Tenemos un problema no solo económico sino un problema ambiental. Entonces necesitamos cambiar primero el modelo energético y tenemos que también cambiar los hábitos funcionales, ¿eh? A todos nos gusta el coche y queremos utilizar el coche para cualquier cosa. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de eso, ¿eh? Entonces tenemos que, por otro lado, el modelo energético en cuanto cambiarlo pues necesitamos biocarburantes. Los biocarburantes son combustibles líquidos, ¿eh? Esos combustibles líquidos tienen las mismas propiedades físico-químicas que los combustibles bioconvencionales, ¿eh? Y tenemos que buscar nuevas formas de energía que no dependan de los combustibles fósiles. Entonces fijaros que los combustibles fósiles aquí a la izquierda veis que van en un solo sentido. Extraemos el fuel y lo quemamos y lo quemamos y lo posamos en el CO2 de la muestra. En cambio, los biocarburantes forman parte de un ciclo. ¿Y por qué forman parte de un ciclo? Porque la planta absorbe el CO2, sintetiza su materia orgánica y luego nosotros de esa materia orgánica de la planta la quemamos y la volvemos a expulsar a la muestra. Entonces no incrementamos nada, no alteramos nada, porque forma parte de un ciclo. Asimila la planta y nosotros expulsamos, ¿eh? Dos grandes tipos de biocarburantes, el biotanol y el biodiesel. El biotitanol pues sustituye a la gasolina, ¿eh? Y el biodiesel pues se sustituye a la gasolina, ¿eh? El biotanol es una realidad en muchos países, ¿eh? Ya sabéis que en Brasil, por ejemplo, hace ya muchos años quisieron no ser dependientes del petróleo y empezaron a desarrollar el biotanol a partir de la caña de agua, ¿eh? Entonces es una realidad. Los coches fusionan con etanol. Hay coches que funcionan con etanol. Por otro lado, fijaros, también podemos hacer el biodiesel a partir de aceite usado, ¿eh? Entonces algo que es un residuo lo revalorizamos, le damos un valor, ¿eh? Y podemos hacer, pues a partir de algo que no podemos tirar por arriba, porque ya sabéis que una botita de aceite o una cuchara de aceite puede cubrir una superficie muy grande de un río o de un lago, ¿sí? Pues escoger y darle un nuevo valor a ese aceite usado, ¿eh? Entonces es tratamiento. Es decir, sería un tratamiento de biotanol. Por otro lado, pues que se volvería a retomar la tierra de sabor que están que ahora no se utilizan, ¿eh? Y podría activar la agricultura. Sobre todo la agricultura, ya sabéis, pero yo pienso que incluso muchas zonas del planeta que son muy pobres, muy pobres, que la gente migra porque no tiene nada, porque es súper seco, no pueden hacer nada, pues hay plantas que crecen en ese ambiente seco, ¿eh? Y esas plantas las podríamos utilizar para hacer violencia. Entonces, gente que no, que tienen que migrar porque no tienen una energía, eso siempre sería vendido, ¿eh? También tienen inconvenientes, ¿eh? Sobre todo, pues labrar hectáreas destinadas a la conservación del suelo. Es decir, lo que no se puede hacer es bosques, ¿eh? Los bosques, talar bosques para sembrar luego pues soja, ¿eh? Es decir, que eso también tiene ese peligro. Tenemos que zonas de labor, de tierras de labor que no se utilizan para nada, pues se podrían sembrar. Bueno, no se puede calar bosques para sembrar plantas de este tipo, ¿eh? ¿Y cuál es el principal inconveniente? El principal inconveniente es la materia prima. Es decir, tenemos que hacer violencia a partir de aceite. Y el aceite ya vale caro, ¿eh? En España, ahora mismo, todas las empresas que están produciendo violencia muchas instantes grandes. ¿Por qué? Porque la materia prima de partida, que es el aceite, es muy caro, ya vale un euro. Entonces, nosotros tenemos, esas empresas intentan hacer violencia al mismo precio que está la gasolina o el gasolio en la gasolina, ¿eh? Y qué raro, si ya partimos de un aceite que vale un euro, pues entonces, ¿cómo vamos a sintetizar violencia más barato que un euro? Bueno, ¿cuánto vale da la gasolina ahora? 1,30 o 1,40, ¿no? Entonces, tenemos un márgenes, un márgenes de 0,30 a 0,40 para sintetizar. Entonces, el problema es ese, que la materia prima de partida es mitad. Tenemos que buscar otra manera de hacer más barato que la materia de partida. Por ejemplo, usar el aceite usado. El aceite usado es una cosa que no, es un residuo. Nos tenemos que desprender de él. Entonces, tomar conciencia de eso para utilizar, como materia prima para utilizar el diáselo. Otra manera de, por ejemplo, con grasas animales, ¿eh? Y también decir, aceite de palma. El aceite de palma es el aceite más barato, ¿eh? Lo que pasa es que luego es un aceite que solidifica a unas temperaturas muy altas y entonces tenemos problemas con el aceite de palma, ¿eh? Pero el principal problema de que ahora no se está sintetizando el diáselo, que no se venda el diáselo, es que es muy caro el aceite. La materia prima de partida es muy caro, ¿eh? Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Pues lo que se llama los bioparburantes de segunda generación. Es decir, es obtener estos bioparburantes a partir de desechos. Por ejemplo, residuos agrícolas, desechos, paja, ¿eh? Y de a partir de ahí, de, ¿en realidad qué es? A partir de la lignocerebrosa, ¿eh? Entonces, hay mucha investigación en este campo. Es decir, para los desechos agrícolas, intentar reconvertirlos o utilizarlos para sintetizar los biodiesel, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues la escala del laboratorio, por ejemplo, que las cosas van bien, pero cuando la vas a tardar a la escala de la ingresa, pues ya no funciona. Y es muy caro, es caro, ¿eh? Sabemos hacerlo, pero es caro. Entonces, no es competitivo con... Se tiene que poner la gasolina muy cara o el gasolina muy caro para que esto fuera competitivo y que tendrán al final. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se obtiene biodiesel? Mediante una regla que se llama de transesterificación. Es, pues, es un... En este caso el maíz, aceite de maíz, con una... Siempre lo veo como un peine con tres cuas. Con tres cuas, pero que son súper largas, súper largas. ¿De acuerdo? De esto es muy utilizado. ¿Qué ocurre con el aceite? Pues el aceite, al estar conectados aquí, estas tres cadenas muy largas, muy largas, ¿qué ocurre? Que se entrelazan entre ellas, dicho. Y eso le da... Al aceite le da una viscosidad muy alta. Entonces, esa viscosidad tan alta hace que yo no lo pueda meter en el... Tengo problemas en el motor del coche. Entonces, lo que consiste en hacer biodiesel consiste en romper las cuas y desligarlas del peine. ¿Eh? Entonces, ya tengo tres cadenas largas y esas tres cadenas largas ya se pueden mover mejor. Luego la viscosidad del aceite disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, fijaros que el primer motor se diseñó para utilizarlo con aceite. ¿Eh? Para que fuera usado con aceite. ¿Eh? Sin embargo, el problema de la viscosidad del aceite hace que tengamos que disminuir su viscosidad. ¿Cómo? Mediante la reacción de esta calificación. Y lo único que es romper el peine, las cuas del peine. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedamos? Pues nos quedamos con una parte del peine que es el glicerol, ¿eh? Que es la parte del peine. Es el peine que cortamos las cuas y nos quedamos con una cua muy pequeñita. Eso es el glicerol. Y lo otro es el éster alfílico. Los biodiesel. Los biodiesel son ésteres alfílicos. ¿Eh? Digo, perdón. Ésteres metílicos. Ésteres metílicos. Porque lo que hacemos es meterle un sustituyente metido a la cadena cesárea. ¿De acuerdo? Entonces, un éster lo convertimos en otro éster. ¿Eh? Y es lo que hacemos. Entonces, el triglicérido con un alcohol con hidróxido sódico o hidróxido potásico forma un éster alfílico que es el biodiesel más glicerina. Entonces, la glicerina se puede usar en la industria del cosmético y el alquiléter pues lo utilizamos para producir energía. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se hace? Esta es la reacción. ¿Eh? Dertilricérido, metanol, sosa. Fijaros que es muy parecido. Esta reacción se llama... Eso es un éster que lo voy a convertir en otro éster. Es un éster metílico. ¿De acuerdo? Pero fijaros en ese... Es muy parecida esta reacción a la reacción de formada de jabones. ¿Eh? Hacer jabón es muy parecido. Lo que pasa es que hacer jabón lo que hacemos es en presencia de agua. Aquí en esta reacción no podemos utilizar para nada el agua. Todo tiene que estar en el aire seco. Porque en el momento que haya agua se forman los jabones. ¿Eh? Entonces, para producir biodiesel hay que procurar que todo esté perfectamente seco. Porque si no, vamos a tener jabón. Y no nos interesa obtener jabón. ¿Eh? Bueno, a ver, ¿qué más? Entonces, la idea es coger aceite, un catalizador y metanol. Se puede utilizar metanol o etanol. Vosotros voy a utilizar aquí etanol. ¿Eh? Pero el etanol que voy a utilizar es un metanol que está seco. Es decir, sin agua. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a... a coger un volumen de aceite, una determinada cantidad de catalizador, que es el hidróxido sódico y metanol. ¿Eh? Y con ello, pues si simplemente lo mezclamos, la reacción dura más de una hora. ¿Eh? Fijaros que la reacción es fuertemente dependiente de la temperatura. ¿Eh? Fijaros que va la verde, la curva verde es a 20 grados. La curva malva es a 40 y la curva azul es a 60 grados. ¿Eh? Entonces, nosotros vamos a hacerlo a una temperatura de 55 grados. ¿Eh? No podemos, no aumentamos más de temperatura porque si aumentáramos por encima de 65 grados el metanol se nos iría. ¿Eh? El metanol se iría totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que procurar siempre estar por debajo de 60 grados para procurar que el metanol no se nos vaya. ¿Eh? Entonces, fijaros. Entonces, hidróxido sódico, un aceite y metanol. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a pesar el hidróxido sódico. ¿Eh? Vamos a pesar el hidróxido sódico, que son las lentejas de hidróxido sódico. Vamos a medir un volumen de metanol. De tanto, vamos calentando el aceite. ¿Eh? Regalíais, está calentando. Tenéis aquí todo el material. ¿Eh? Con esta rueda medís el aceite, 100 mililitros. Y lo echáis en el vaso y vais calentando la aceite. ¿Eh? Ahora ves que, mientras tanto, nosotros medimos el metanol. ¿Eh? Metanol con el... Y lo echáis en este vasito. Pesáis con el filtro del reloj pequeñito, pesáis la sosa. ¿Eh? La pesáis que tenéis aquí una... Bueno, solamente hay dos baratas. Tenéis ahí una y otra en el otro. ¿Eh? Entonces, pensáis una determinada cantidad de sosa aquí. Medís el volumen. Cogéis un volumen determinado de metanol. Lo mezcláis con la varilla. Afitáis e intentáis disolver. Si vemos que no se nos disuelve bien, porque cuesta trabajo disolver, aquí tenemos un ultrasonido. ¿Eh? Entonces, lo metemos dentro del ultrasonido e intentamos que se disuelva lo antes posible. Sobre todo porque tenemos mucha fría. ¿Eh? Entonces, intentamos disolverlo. Lo disolvemos y una vez que lo disolvamos, pues vamos a echarlo en el aceite. ¿Vale? Y vamos a sentir... Ah, la reacción es que el aceite y el metanol no son micidios. ¿Eh? No se mezclan. Entonces, tenemos que hacer una agitación fuerte para que se pongan las dos bases en contacto. Y los triglicéridos, pues se encuentren con el metanol y el metanol. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que, bueno, vais a ir haciendo un poquito a poco, pero yo estaré aquí para ayudaros. ¿Eh? Y esto hay que dejarlo ¿cuánto? Pues más de una hora. Hora y hora y media. ¿Eh? Entonces, la reacción al principio, fijaros, al principio la reacción es muy rápida, ¿eh? Fijaros en los primeros 10 minutos. En los primeros 10 minutos tenemos más de un ocho. Si estamos a 60 grados, en los primeros 10 minutos ya tenemos así un 90% de ésteres metílicos en el reactor, ¿eh? Sin embargo, las certificaciones de prioridad se dice que tenemos que tener una riqueza superior al 96,5%. Entonces, tenemos que estar durante mucho tiempo para conseguir llegar a ese 96,5%. Hay gente que le cuesta, hay empresas que le cuesta mucho llegar al 96,5%. Lo que hace es parar, recogen la ligerina, ¿eh? Y luego siguen calentando. ¿Eh? Y así favorece el equilibrio se desplace que hasta la derecha, o sea, la formación de los ángeles metílicos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora medimos, pesamos y montamos la reacción. Y la dejamos aquí, una hora, hora y media. Vamos a ver luego, cuando volvamos de la charla de Pilar y vais a hacer la práctica con Pilar, luego sobre la hora y media yo vengo, veo la reacción y separamos las dos fases. La fase del biodiesel de la fase de la glicerina, porque la glicerina se va a depositar y se va a quedarse en el fondo de... Bueno, en este caso lo vamos a hacer en un vasito de... ¿eh? Lo normal sería meterlo en un embudo de recalmación, pero no vamos a poder hacer nada más, así que lo dejamos aquí, lo vemos en un vasito. Entonces, vamos a empezar ya. Nos queda poquísimo, porque Pilar lo quiere, también quiere... No, no, no. Eso está funcionando, ¿no? Lo que ha de... No, no, no. No, no. Gracias. Gracias. De moment apagueu-lo, jo crec. Gracias. 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 Voy a hacer una breve introducción para hablar un poquito sobre los temas de conversión de energía química y eléctrica. Vosotros ya conocéis por la formación que ya tenéis. Hablaremos en concreto de la estira del combustible. Sobre todo nos centraremos en alguna aplicación y las conclusiones de los derechos. Yo lo que quiero ahora es que vosotros os situéis en la época de la revolución industrial. Es decir, finales del siglo XVIII en Gran Bretaña o primeros del siglo XIX en los países más industrializados. Digamos por qué queremos o quiero situaros ahí porque tenéis que intentar ver los cambios, digamos, que provocó en los hábitos y modos de vida de los habitantes, digamos, del mundo de la guerra en esa época. Las comarcas grandes comienzan a despoblarse, la población acude a las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí está la industria y con esa finalidad, digamos, de tener una forma de vida más segura. El rápido incremento, entonces, de la población, ¿qué hace? Pues que la ciudad hace aparecer problemas en las ciudades que antes no se tenían, como son la falta de víveres y, digamos, el tema transporte. Gran Bretaña, ya digo, comienza a finales del siglo XIX, muy temprano a incorporar esa revolución industrial y, seguidamente, en el siglo, digamos, siglo XIX, primeros, los países desarrollados comienzan a incorporar. Hay un hito muy interesante, muy importante, y es la aparición de la máquina de vapor. Ya sabéis que esa máquina de vapor, desarrollada por James Ward, transforma la energía calorífica en energía eléctrica. Esto que parece, a priori, que sea algo nada importante, es fundamental, precisamente, en ese desarrollo industrial, digamos, de... Es una innovación importante, ya que se puede incorporar, digamos, esa máquina de vapor a sistemas de producción industrial y, por supuesto, a desarrollar medios de transporte. Esto ayuda a que se desarrolle el tren, con lo cual ya tenemos, digamos, la expansión del comercio. Fijaros, todo eso, lo que implica, en cambio, en modos, hábitos y vida de trabajo. ¿Qué ocurre? Que aparece un nuevo factor que hasta ahora no se tenía en cuenta porque no era necesario, el concepto consumo y producción de energía. Analizar vosotros, desde el momento que os habéis levantado esta mañana o pensar en el día de ayer, la cantidad de energía que habéis utilizado para nuestra vida cotidiana, no digo para hacer nada especial. Es decir, somos muy dependientes de la energía, con lo cual el concepto consumo y producción de energía es algo fundamental a partir, digamos, de esa revolución industrial que nosotros tenemos que, de alguna manera, trabajar y tratar de solucionar ese problema. El sector energético en ese siglo XIX está basado fundamentalmente en el carbón y, digamos, hasta a finales del siglo XIX no comienzan a aparecer otras fuentes de energía. Hay dos innovaciones fundamentales y muy importantes a finales del siglo XIX, perdón, 1830, que, digamos, aparece el primer vehículo eléctrico. Es decir, hoy en día, ya sabéis vosotros que hay mucha publicación sobre el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido y hablar de ello, pero daros cuenta que es un desarrollo de 1830. Es decir, estamos intentando implantar tecnologías nuevas con, digamos, ideas muy antiguas. En 1830 aparece el primer vehículo eléctrico accionado por baterías no recargables, es decir, una batería tipo de planche, que, digamos, tiene una problemática. Y es que una vez que esa transformación de energía química en energía eléctrica ha finalizado, la batería hay que desecharla. Nosotros conocemos eso. Hoy en día nosotros compramos baterías, bien sea la alcalina o la de planche tradicional. Una vez que se basta, la tiramos. ¿Qué ocurre? Eso es un problema porque, vamos a decir, tiene muy pocas posibilidades de funcionar el vehículo eléctrico. Poco kilometraje y, además, hay que poner otra batería. ¿Qué ocurre si, digamos, lo que ocurre es que aparece la batería recargable? Plantea en 1869, es decir, 50 años más tarde aproximadamente, ya desarrolla la batería de plomo ácido. Batería recargable. Batería que, digamos, es una batería magnífica en el sentido de que es una batería barata, es una batería de arranque magnífica y, digamos, sigue trabajándose hoy con ella. De hecho, todos nosotros tenemos en el coche una batería de arranque, que es la batería de plomo ácido. Bien, pues, en 1869 plantea la, digamos, la desarrollan, la fabrican y la implantan en el vehículo eléctrico. ¿Eso qué hace? Hace que el vehículo, una vez finalizada, es decir, transformada la energía química en energía eléctrica, pueda recargarse y, digamos, el vehículo puede trabajar con más autonomía durante más cantidad, digamos, de kilómetros. Esto hace que haya un desarrollo masivo del coche eléctrico en esa época. De hecho, siempre me gusta mostrar, perdón, me gusta mostrar esta foto. Esto es un taxi eléctrico en Nueva York en 1911. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en 1911 aparece otro invento muy importante. Es el motor de combustión interna, digamos, es el motor que utiliza hoy casi todos los medios de transporte y, además, digamos, confluye la aparición también de los pozos de petróleo. Ese motor de combustión tiene un rendimiento energético bajo, mucho más bajo que lo que implica una transformación de energía química en energía eléctrica directa, que es lo que hace una pila o una batería. Pero, digamos, que esa aparición masiva del petróleo hace que este motor de combustión se incluya, haya desarrollo de fabricación y, digamos, la batería, la batería recargable, cromo ácido, queda arreglada simplemente a una, digamos, a la función de arrancar el motor. Es decir, nosotros, para arrancar el motor, damos a la llave y la batería lo que hace es darme esa energía que nos permite que el motor comience a funcionar. No obstante, digamos, hay que también tener en cuenta como la energía específica que desarrolla cualquier combustible, no mucho de combustión, es una energía específica muy grande, o sea, de 9.000 vatios hora por kilogramos, sea fuel o gasolina, frente a la batería de plomo que tiene una baja densidad con su energía específica. Eso hace que tengamos que utilizar mucho peso en el automóvil si quisiéramos nosotros accionar, es decir, recorrer ese kilómetro solamente con batería de plomo. Es decir, esa es una de las cuestiones, el porqué esa batería de plomo queda arreglada. No obstante, hoy en día la batería de plomo sigue utilizándose con otras, con otra tecnología y, digamos, hoy en día también lo que se trabaja es en aprovechar la energía en el sentido de que ya el motor, el vehículo híbrido, ya aprovecha la generativa y también tiene asistencia en la aceleración con pila de combustible o con otro tipo de baterías, por ejemplo, la de ionética. Bien, en esta circunstancia, digamos, en esta situación, la sociedad domina la producción y distribución de alimentos, pero se hace muy, muy dependiente de la energía. Eso es lo que yo quiero transmitiros. ¿Qué ocurre? Que, obviamente, las fuentes de energía podemos clasificarlas como no renovables y renovables. ¿Quiénes son esas fuentes de energía no renovables? Pues toda la energía, digamos, procedente de las materias fósiles. Es decir, son, además, la principal fuente de energía mundial y el consumo actual es un 85% del consumo de energía actual referente a ese tipo de energías. ¿Qué ocurre? Que no los problemas de contaminación con CO2, con CO, el NOx, tenemos el efecto invernadero. Es decir, tenemos muchos problemas, digamos, añadidos por el uso de este tipo de energías. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no usar las renovables? Las renovables son fuentes de energía ilimitada. Es decir, eso sería ideal. En los años 70, aparece, con la primera crisis del petróleo, aparece una concienciación muy fuerte hacia la situación de conservar el medio ambiente y no ser tan dependientes, digamos, del petróleo. ¿Fundamentalmente quién? Porque continentes como Europa, que no tenemos petróleo, es decir, nuestra economía está basada en el petróleo y nosotros no gobernamos el petróleo. Entonces, digamos, a partir de los años 60, se implantan diferentes tecnologías con el fin de adelantar, es decir, fomentar el uso de energías renovables, de investigar en renovables, en fotovoltaica, geotérmica, etcétera, etcétera, la biomasa. Y también hay otro hito importante, que es la implantación de las centrales nucleares. En esos años 70, digamos, hay países como Francia, por ejemplo, donde optaron por la energía nuclear. Sabéis que es un país muy nuclearizado, es decir, es de Europa, vamos a decir, el país con más centrales nucleares, no obstante, la maría también tiene, etcétera. Nosotros también construimos centrales nucleares en los años 70 y, digamos, el tema está en que podemos producir mucha cantidad de energía. Tenemos uranio, la generación de energía se genera por fisión del uranio. Esto, digamos, además del uranio, es fácil de reciclarlo, es decir, podemos reciclarlo y entonces, obviamente, es una tecnología que es importante. ¿Qué ocurre? Todos conocemos los desastres producidos en Japón, el último que hemos tenido, y, digamos, hay que tratar de buscar el abanico, digamos, qué cantidad, qué formas de energía nosotros tenemos para poder utilizar, que no nos produzcan muchísimos problemas. También tenemos los procesos, posibilidad de analizar, procesos de fusión, tenemos los, en el proyecto ITAC, donde España también ha participado, de hecho, hay un reactor muy interesante, el TOCAMAC, en el CIEMAC, digamos, donde, digamos, lo que se trata es un proceso de fusión donde tratan de simular, digamos, la formación, de energía o la obtención de energía como lo hacen las estrellas. Bien, esto simplemente es un gráfico en donde podemos ver la producción de energía eléctrica en España, desde el 80 al 2010, para que veamos que, digamos, fundamentalmente nosotros lo que tenemos, es decir, la producción nuestra de energía es más bien la energía térmica, energía nuclear tenemos más o menos la mitad, y fijaros sobre todo lo que quiero ver las renovables. Las renovables, fijaros, que es la línea verde en donde prácticamente hasta los años, vamos a decir, 98, no empieza a aparecer algo de renovables. Evidentemente, nosotros los retos que nos planteamos es poder trabajar, poder utilizar energía renovable y fundamentalmente también, sea renovable o no renovable, poder, digamos, almacenar los excesos de energía de alguna manera. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de esos excedentes de energía que se producen, bien sea en una central nuclear, en una central eólica o geotérmica, que no son utilizados porque no hay demanda, hay picos, digamos, de demanda que no son muy elevados, que vienen a ser por la noche, pues si pudiéramos almacenar esa energía en un saco, estaría muy bien porque nosotros ese saco podríamos luego poderlo utilizar cuando lo necesitáramos. Eso es lo que intenta hacer la batería. Aquí simplemente lo que me gusta siempre ponen esta foto de, digamos, esta es la energía, obviamente, la fotovoltaica y ver cómo los países del norte de Europa, que en este caso es Noruega, utilizan la energía fotovoltaica en lugares que son alejados y, digamos, con los concentradores solares no es necesario que tengamos una irradiación, digamos, 100% durante ocho horas. De hecho, España también ha desarrollado mucho la energía fotovoltaica y algunos, si vivís o habéis pasado cerca de Almería, ahí tenemos, hay una central, la PSA, que es una central, digamos, europea, donde, digamos, se hace una investigación muy puntera y es muy interesante de visita, si podéis hacerlo, digamos, con todos estos temas fotovoltaicos. Por supuesto, España es un, digamos, es muy fuerte en el desarrollo de energía eólica. De hecho, geolos, como en los años 90, España solamente producía 7 megavatios cuando ya actualmente estamos produciendo hasta 300 megavatios. España es muy tecnológica, o sea, buena tecnológicamente, en este tipo de energía porque, además, nosotros, de alguna manera, nos hemos esforzado, ¿por qué? Porque tenemos una geografía que nos ayuda a utilizar todo ese viento que nosotros sí tenemos por la situación geográfica. En concreto, Europa pretende para este año 2012 utilizar un 12% del consumo de energía a partir de la eólica. Si lo va a conseguir o no, eso ya son momentos. Gracias. 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 Esto tan pequeñito. Es esto. Es un ensamblaje que llamamos membrana electrónica. Esto es un polímero sólido. Es una membrana de nación. Es un plástico. Un plástico que es muy interesante. En donde nosotros lo que hacemos es esprayar esos catalizadores de base platino que hemos soportado en ese carbón vulcán y los hemos pintado con un aerógrafo. El cátodo, el ánodo y le hemos puesto una tela de carbón, digamos, para hacer los cierres. Esto sería una monocelda. Es obvio que necesito cerrarlo porque necesito que llegue el hidrógeno, que llegue el oxígeno y que eso sea estanco. ¿Vale? Eso lo voy a conseguir con esto. O sea, es decir, estas son unas placas bipolares de cierre que hemos hecho nosotros en el taller, pero que hay comerciales y que la monocelda se pone ahí, es decir, el ensamblaje membrana catalizador y esto cierra. Obviamente, aquí tenemos para controlar temperatura. Claro, ¿qué podríamos hacer en lugar de una? Podríamos poner 500 o 1000. Es decir, eso es un stack. Evidentemente, yo podría ya obtener esa energía, ese voltio, lo que yo tal. Imaginaros, si quiero decir, bueno, lo quiero utilizar como arranque y necesito 500 voltios, pues pongo X celdas de combustible con diferente área y esto sería. Esto lo tenéis vosotros incorporado ahí. Habéis visto en ese esquema que os he dicho, esta es vuestra celda, que os voy a dar también estos guiones para que os los llevéis. Digamos, eso está incorporado, ensamblado ahí dentro. Aquí, digamos, ¿qué nos llega? Ese hidrógeno y ese oxígeno que yo estoy generando. Si yo, digamos, tuviera la celda de combustible, podría tener una bala de hidrógeno incorporada en el coche, habéis visto ese BMW, habéis visto esos autobuses que lo llevaban en el techo, y entonces no tendría, digamos, que tener todo esto. Simplemente tendrían el hidrógeno, el aire comprimido y a funcionar. ¿Ok? Lo único es que, digamos, ¿qué se pretende con este tipo de, digamos, de ciclo? Que penséis que nunca, normalmente, la energía va, se utiliza un tipo de energía por separado, sino que los ciclos, digamos, estas formaciones de distintas energías, es a lo que vamos actualmente a trabajar en general. Entonces, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues, sobre todo, vamos a electrolizar el agua. ¿Cómo vamos a ver que el agua se electroliza? Pues, muy fácilmente, cuando genere burbujas de hidrógeno y oxígeno, lo voy a ver. De hecho, lo estoy viendo. ¿Lo veis? Claro, daros cuenta que este electrolizador lleva también un catalizador para ayudar un poquito. ¿Eh? Lleva un catalizador de platino y entonces, digamos, la reacción es un poco más rápida. ¿Qué ocurre? Cuando no os vaya muy bien, porque a veces los paneles, pues bueno, no están optimizados y tal, a veces también las burbujas de hidrógeno y oxígeno se acumulan ahí. Con esta práctica se puede trabajar un montón, ¿eh? Se puede hacer, digamos, la curva de polarización del panel solar, se puede hacer cantidad de cosas. Pero ahora vosotros lo único que vamos a ver es cómo somos capaces de transformar esa energía luminosa en energía eléctrica. Esa energía eléctrica va a transformar, va a rupturar la molécula de agua generando hidrógeno y oxígeno y vamos a ser capaces de ver que de ahí somos nosotros, o sea, podemos tener energía. Ahora mismo, eh, digo yo, pues mira, ahora ya no quiero, igual es que tengo, claro, es que hace poco que lo, que como mínimo veremos que se mueve el motor. Lo que pasa es que como la he tenido, la he tenido apagada y obviamente necesito que haya suficiente hidrógeno y oxígeno para poder, eso es lo que vais a ver vosotros. Además de ver cómo se enciende la lámpara y el motor, en este caso concreto la lámpara no se había encendido, pero el motor sí que ha girado, somos capaces también de obtener la curva de polarización, esa que yo os mostraba, no sé si vamos a conseguirlo o no. Entonces, cada, os vamos a poner, esto lo he dejado aquí para que lo veáis, que veáis un poco las conexiones, cada uno de entre el panel. Gracias. 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 Gracias.